Yo sé que cometí un error, espero que Verónica entienda las circunstancias por las cuales no pude llegar al altar. Pido la oportunidad de que me escuche, yo sé que es algo difícil de perdonar, pero tengo fe que el amor que sentimos sea más fuerte que todo. No descansaré hasta que Verónica me perdone y la haga mi esposa. ¡Aplausos! Yo no le respeto que de repente, ¡ay no, porque voy a invitar gente que quién sabe qué! Y si no iba a cumplir, ¿para qué dice? ¿Para qué acepta lo que yo le digo? Eso no se le hace, no lo puedo aceptar. ¿Tú crees que él lo hizo a propósito? Sí, porque sí, él no quería casarse. Yo he venido a tu programa que me ayudes. No es cierto. La verdad, yo sé que cometí un error, pero de todo eso yo amo a mi esposa, amo a mi hijo. ¿Lo hiciste a propósito? No, eso es lo que te puedes decir, eso es lo que dices tú, Rita. A ver, Enrique, es que mira, no te voy a negar lo que pasó. A ver, lo que pasa es que mira, hay muchas cosas que no están a tu favor, ¿por qué? Primero, no te querías casar, te defendiste como gato boca arriba, no te querías casar, finalmente te convences o te convence, Vero, que es el paso que sigue con ustedes, por su hijo, por ustedes, por la relación, por lo que sea. Pero no puedes ser tan inconsciente, ¿cómo una parte de ti no puede reaccionar? ¿Cómo te vas a despertarse en Acapulco? Te voy a contar, esa noche mi hermano llevaba, llevaba varias semanas insistiéndome en que me querías en mi despedida de soltera, a mí no me gusta fumar, yo no tomo, yo no salgo, a mí ni comienzas del fútbol. ¿Qué has hecho para recuperarla? He ido a su casa, su papá me, ella me cierra la puerta en la cara, su papá ya me rezó golpes. Ese día su mamá lo tapó, ya hasta que su mamá vio que el padre se metió y dijo, ya no los puedo casar, ¿había según tú? No, en realidad nadie sabe. Al principio me dijo que no sabía, pero después de que el padre ya dijo que ya no podía casarnos, la mamá fue la que dijo, si sé que no está, si sé, yo sé dónde está, no va a llegar, entonces, ¿cómo es posible? ¿No sabía dónde estabas? No, ¿y entonces de dónde sacó eso a tu suegra? No, no sé, me vemos. Ella me lo dijo, después le hago las llamadas y me contesta la mujer, no es justo, o sea, ¿cómo es posible que él pueda decir que me quería y quería a su hijo? A ver, a ver, a ver, a ver, que iba a pasar Delia primero, pero quiero que pase Irma primero, por favor, que es la madre de Enrique, porque aquí ya me hizo ruido algo y algo no me está checando, siéntate por favor. ¿Qué extraño? ¿Cómo está señora? Buenas tardes. Un poquito de ingustas. Siéntese por favor. A ver, ¿usted sabía dónde estaba su hijo el día que se iba a casar? No, no sabía, Rocío. No, yo te lo dije, Verónica, no sabía dónde estaba mi hijo. Yo nada más te dije, viene en camino mi hijo, viene en camino, le dije que había mucho tráfico, Rocío. Yo no sabía en realidad dónde estaba mi hijo. Pero me dijo eso. No sabía yo, no sabía que había pasado. A ver, Vero, 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 no confundamos, fíjate cómo puede cambiar la historia rotundamente por un par de palabras. Una cosa es que digamos, debe venir en camino, el celular a lo mejor no funciona, o hay tráfico, o cualquier cosa que nos ocurra, ah, lo que dijiste tú, sí, yo sabía que no iba a llegar. Oye, espérame tantito, entonces aquí ya hay algo mucho más con la despedida soltera, ¿me entiendes? Ella lo dijo. Siéntese por favor. No sabes qué pasó, mi mamá no sabe qué pasó. Yo eso vengo a explicarte. Ok, a ver. Dámelo por mi nada. Verónica, por favor. ¿Qué pasó? Mira. Fuiste a la despedida soltera. Por supuesto que supongo que llegaron. Mira. Señoritas dispuestas a todo. Yo no tomo, yo no tomo, yo no fumo, lógicamente me estuvo insistiendo y yo no quise tomar, accedí, accedí, es mi hermano, era mi despedida de soltero, dije bueno, ¿por qué no? Dije, ¿por qué no? Te emborrachaste. No recuerdo si fuera. Dejémoslo hablar, por favor, digo, el hombre está queriendo dar explicaciones y no lo escucha. No recuerdo si fueron dos, a máximo tres cervezas y yo me sentí mal, yo me sentí mal. No, de verdad, de verdad, yo, yo, este, ¿me acuerdo? ¿Con tres cervezas? No, pero usted lo sabía, usted lo sabía. No tomo, de verdad. Usted sabía. Si yo, si yo tomara, me imagino que la reacción sería otra. Fueron dos, dos, a más tres cervezas. Enrique. A más tres cervezas. Enrique. ¿Me estás viendo? Sí. Yo no bebo. Una cerveza me marea. Pero yo me he tomado hasta tres y no pasa de ja, 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 me río como payaso. Nada más. Pero así como para quedarme inconsciente, Enrique. Por eso, por eso voy, a eso voy, a eso voy. Yo, yo enseguida, enseguida me sentí mal. Me sentí mal, le dije a mi hermano, no seas mala onda, me siento mal, llévame a mi casa. Total, no me hizo caso. Al, al antro donde me llevó mi hermano, llegaron unas amigas de él, llegaron unos amigos. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir, este, vamos a continuar en la casa de un amigo. Sale, digo, vamos, ¿no? Vamos, pero ya me sentía mal, dije, pues, igual que ahí me pasa a dejar, ¿no? Igual, déjame testigo, déjalo hablar, déjalo, déjame testigo, le echaron algo a tu bebida. Y resulta, de ahí, ya no recuerdo nada, hasta el otro día que, que despierto, despierto a las cuatro de la tarde, con una chica a mi lado, no lo voy a negar, sí había una chica a mi lado en un hotel de Acapulco. Desconozco cómo llegué para allá, para mí que el culpable es mi hermano y algo le echó a la bebida, y yo no lo voy a quitar de ahí, no conocías a la chava, ni sé que se haya hecho la tipa, no la conozco. De hecho, yo cuando chequé mi celular, tenía como 40, 50 llamadas, tenía, este, mensajes, ¿dónde estaba? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando despierto? Me casaron las dos de la tarde, eran las cuatro de la tarde, no sé. Eso no es cierto. Lo primero que hice, porque mi hermano no tuvo ni los pantalones para regresarme. Enrique, la mujer esa que despertó a tu lado, que feo debe ser eso, imagínate, tener a alguien al lado y no saber ni quién es. Imagínate, con otra mujer que tiene su hijo. ¿Te dijo que te había llamado tu mujer por teléfono? No. ¿Ah, no te dijo nada? No, no, no. Ella te llamó y ella contestó, ¿sabías? Me contestó una mujer y me dijo que estabas dormido en Acapulco, que no podías, estabas muy cansado. ¿Cómo es posible decir que me querías? ¿Cómo es posible decir si es el día más importante para los dos? Yo no te decía, te lo digo, te amo y te amo a mi hijo. No. Entiéndeme, déjame explicarte. No, 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 no. A ver, yo he venido aquí a que me des una oportunidad de explicarte cómo pasaron las cosas. Y yo necesito preguntar, antes que cualquier cosa más, ¿tú estás enamorada todavía del padre de tu hijo? ¿Sí o no? Sí, pero es más fuerte, es más fuerte el dolor. Sí, yo sé que ella me quiere. ¿Tú estás enamorada de ella? Sí. Enamorado, perdón. ¿El amor, el dolor es más fuerte que el amor? Sí. No, señora, entonces no estás enamorada. Sí, sí, no, Verónica. Para mí la maquinaria más grande, importante y única que mueve no solamente al mundo, al universo, señoras y señores, amor, no hay más. Mientras esperaba a mi novio en la iglesia, él se acostaba con otra, eso sí, después de la pausa comercial. ¿Ustedes qué creen que pase, que regresen o que no regresen? Que no, que sí, que no, que sí. Lo descubrimos juntos después de la pausa, no se vayan. Si ustedes de las que ya no aguantan el dolor que le producen las varillas, que se entierran horrible, ¿no, Marta? Sí, sí. ¿Hay una solución y se llama? Airebra. Airebra, precisamente como bien dices, Rocío, es la solución para todos esos problemas que generan los brasieres convencionales, porque está hecho con una tecnología de ajuste perfecto que estiliza la figura, levanta el busto y lo puede utilizar las 24 horas del día. La talla es la misma talla que usted utiliza de playera. Así que yo invito a todo el mundo para que marque el número que aparece en pantalla, llamada totalmente gratis, Rocío, el día de hoy por un solo pago de $890.